El pasado 29 de agosto fue dada de alta de la nueva clínica Santo Tomás una bebé de dos meses tras superar el COVID-19. La menor ingresó al centro asistencial el 14 de agosto y estuvo durante su estancia en sala general pese a que fue encontrada desnutrida. Los galenos especialistas hicieron ingentes esfuerzos para mejorar su condición de salud. Poco a poco fue recuperándose de las afecciones respiratorias que padecía. Luego le realizaron nuevamente la prueba de detección de COVID-19 y el resultado que arrojó fue negativo. Los padres de la infante aseguraron a este medio de comunicación que la atención que recibió la paciente fue oportuna y agradeció al personal asistencial por los cuidados que tuvieron con la pequeña que al final le ganó la batalla al coronavirus.